Este jueves el Tribunal Constitucional rinde cuentas de sus ocho años de creación y aún tiene pendiente fallar varios recursos de ley de partidos que podrían afectar las aspiraciones presidenciales de Leónel Fernández, así como también de decenas de candidatos al Congreso y los ayuntamientos. En otra información, Transparencia Internacional y Participación Ciudadana rinden un informe este día sobre el Índice de Percepción de Corrupción del año 2019. Y también para este jueves la Oficina Nacional de Meteorología pronostica nubes dispersas a medio nublado, con lluvias y aisladas tormentas eléctricas con ráfagas de viento, esto de manera ocasional hacia las regiones noreste, el sureste, incluyendo al Gran Santo Domingo, así como también la cordillera central y el litoral costero caribeño, especialmente en la tarde y la noche. Amplíe estas y otras informaciones accediendo a nuestra plataforma web www.n.com.do